Defesores, revisando las redes sociales acabamos de enterarnos que varios GDO ofrecen préstamos a una muy baja tasa de interés, pero que opinarán los ecuatorianos a todo esto, vamos a ver. Pues me parece bien porque todo el mundo necesita algún ingreso o alguna cuestión, claro que viene una banda pero pues es plata y mano, mientras tú pagues pues todo bien, pero si no pagas p*** ahí sí, sobre la palabra, pero ahí sí te dan de baja directamente. No, para nada, no estoy de acuerdo en eso, que la gente pueda coger dinero de las bandas, no puedo, no aceptaría eso. Hay dos cosas buenas, bueno una cosa buena y una cosa mala, lo bueno es que es bajo interés, lo malo que es una banda delictiva y hombre es muy peligroso, porque no solo juega el interés sino la vida. No le aceptaré, no porque tengo otras opciones. Defensores, al parecer la ciudadanía acepta y no acepta el dinero ilícito de las bandas, pero tú que opinas, déjanos tu comentario aquí en redes sociales, recuerda somos la defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo.